El reconocido chef internacional de origen dominicano y radicado en la ciudad de Nueva York, Jake Rodríguez, solicitó a la Asociación de Cronistas de Arte, Acroarte, de la República Dominicana, incluir en los próximos premios soberano el renglón de la gastronomía. Exhortó a ponderar su petición, ya que la misma sería de gran motivación para las futuras generaciones. Incluyan lo que es la gastronomía, porque la gastronomía es la primera plataforma de cualquier parte del mundo. No es de que aquel salió inventado con una música y que ya te vamos a subir, que tú eres lo mejor. Que aquel periodista y te vamos a subir, que tú eres lo mejor. No, no. La gastronomía está por encima de todo. La petición la hizo durante un encuentro con la prensa en su residencia en el condado de El Bronx, donde anunció además la celebración de la Feria Gastronómica Dominicana en Nueva York a realizarse en el mes de diciembre y en la cual así tiran representación de varios países asiáticos, de Italia, China y la República Dominicana. Entonces, he preocupado por la salud del pueblo, el pueblo latino, latino-asiático y básicamente dominicano, es que se ha planteado este festival gastronómico dominicano. Esto es una actividad que va a recoger todas y cada una de las actividades del Chez Rodríguez en cuanto a los platos que ha preparado, pero también se van a sumar otros Chez dominicanos que vendrán desde República Dominicana, desde Italia, desde China, porque ustedes saben que el concepto gastronómico de Chez Rodríguez es el concepto asiático, hispano, latino. Rodríguez recordó que la República Dominicana es el tercer país del mundo en tener un día dedicado a la gastronomía y es el segundo domingo del mes de diciembre de cada año y por eso se hace necesario que Acroarte realice una evaluación de su petición. Porque la gastronomía yo diría que es el número uno. Un presidente sin una buena alimentación no puede dar un discurso. Tenemos que enfocarnos en lo que es el futuro. Nuestro país tiene bastantes Chez, ahora mismo estamos subiendo el turismo, pero si nos enfocamos en tener centros educativos gastronómicos para el futuro del mañana, yo diría que nuestra gastronomía, nuestros turismos va a subir bastante, somos importadores de productos también. ¿Por qué tenemos que importar nuestros productos si podemos usarlo nosotros mismos? En el encuentro con la presa se encontraba presente el empresario y dirigente comunitario Félix Jerez, los comunicadores Miguel Menenciano y Laina Nectun, encargada de las relaciones públicas de Rodríguez. Jay Rodríguez es el presidente de la empresa Ancla Cuisine, especialista en la nueva cocina latino-asiática. En Nueva York, Rafael Díaz les informó.